A todos los guatemaltecos les pido que hoy más que nunca fortalezcamos la unidad nacional. Recordemos que Guatemala es una perla ubicada en el continente americano, en América Central, pero que tiene la capacidad de brillar a nivel mundial. Tendremos grandes retos por cumplir en este tercer año de gestión gubernamental que se inicia este día. Así, estamos próximos a realizar el Duodécimo Censo Nacional de Población y Séptimo de Vivienda. El plan piloto realizado en noviembre y diciembre nos dio herramientas para garantizar la calidad de la información y así tener certeza en la formulación y ejecución de nuestras políticas públicas. Asimismo, todos los ciudadanos seremos convocados para participar en una nueva consulta popular en donde decidiremos si el diferéndum territorial, continental, insular y marítimo entre Guatemala y Belice debe dilucidarse en la Corte Internacional de Justicia. Desde ya, le pido a todos los ciudadanos que asumamos con identidad, madurez y objetividad este llamado cívico que coordinará el Tribunal Supremo Electoral. Es un momento histórico sumamente importante. Tenemos la oportunidad de iniciar la solución que tiene siglos de existir. No heredemos a nuestros hijos los problemas que fueron heredados por nuestros padres. En noviembre de este año, también Guatemala será sede de la Cumbre Iberoamericana. Eso refleja el liderazgo regional de nuestro país. Nos dará la oportunidad de mostrar tanto de lo bueno que tenemos y dejar de mostrar lo malo, que lo que ha sido del pasado, que no siga siendo el denominador común del presente. Estoy consciente que nos falta mucho por hacer. Soy el primero en reconocerlo y el primero en ponerme al servicio de la población guatemalteca. Finalmente, quiero anticipar que el Ejecutivo presentará en este año ante el Honorable Congreso varias iniciativas de ley que considera sean discutidas de forma urgente. Una de ellas tiene que ver con la dinámica electoral y de partidos políticos y que creemos puede ser la solución para garantizar la participación ciudadana. Esta es la elección por distritos pequeños electorales. Esta iniciativa pretende acercar a los diputados con sus votantes, asegurar la participación de todas las personas que quieran hacerlo y garantizar que los votantes conozcan realmente a sus diputados y a sus representantes en todas las entidades. Asimismo, solicito a este Honorable Pleno la aprobación de leyes de vital importancia para el desarrollo humano y económico del país como la Ley de Aguas. En este tema llevamos un gran avance dado que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo que es resultado de todo un proceso de diálogo serio y profesional fue ya dictaminada por la Comisión de Ambiente y que será presentada próximamente al Honorable Pleno para su aprobación. Si realmente estamos hablando de solucionar los problemas de fondo y trabajar por las próximas generaciones, que es lo que nos debe preocupar y a los que nos debemos dedicar, estos son temas que no podemos seguir pateando para adelante. Fuegos de Guatemala, tengan la certeza que en los próximos dos años de gobierno haremos nuestro mayor esfuerzo para seguir construyendo una gran nación y así permitir que Guatemala recupere el rol protagónico que le corresponde a nivel mundial y verdaderamente convertirse en un faro a las naciones. Seamos valientes y aportemos juntos al desarrollo de Guatemala. Que este 2018 sea el año de la Unidad Nacional vuelve a ser una petición porque juntos avanzamos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.